El CECOVA defiende la prescripción que la Consellería de Sanidad ha concedido a la enfermería, una resolución que dará mayor protagonismo a la profesión. Y hablando de la profesión, la campaña Narsing Now, que promueve el avance de la enfermería en todo el mundo, ha hecho parada en Alicante, donde se ha creado el grupo de trabajo del Colegio de Enfermería de la misma ciudad. Y hablaremos también del estudio Previmet, cuyo objetivo es la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estas y otras noticias las contamos en el informativo de julio de CECOVA Televisión. Antes, sumario. María Teresa Pinedo ya forma parte de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. El acto de ingreso fue en Alicante y su discurso giró en torno al objetivo de Pinedo en la Academia, dar mayor protagonismo a la enfermería. La primera jornada de enfermería dermoestética celebrada en el Colegio de Enfermería de Valencia dejó patente la necesidad de una formación extra en este campo. Las octavas jornadas de la cultura de los cuidados celebrada en Alicante permitió conocer la realidad de los países en los que todavía se practica la ablación. La Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha acreditado a la enfermería para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Una resolución que la enfermería lleva reivindicando desde hace años y que ha generado cierto desacuerdo en parte del colectivo médico. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha firmado una resolución por la cual los profesionales de la enfermería están capacitados para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios. De este modo, 20.000 enfermeras podrán prescribir medicamentos si cumplen con el único requisito, llevar más de un año trabajando en instituciones sanitarias. Una medida que el CECOBA defiende ante la crítica aislada de algunos médicos. No es la crítica de todo el colectivo. Y lo único que hemos defendido, una profesión sanitaria con plena competencia técnica y científica, poder utilizar las herramientas que nosotros necesitamos para nuestro trabajo. La enfermería lleva mucho tiempo recomendando y cuidando al paciente y por ello desde CECOBA se insiste en la aptitud enfermera, tanto en la preparación profesional, científica y técnica. Del mismo modo, el CECOBA reivindica que se modifique la conocida popularmente como ley del medicamento, para que las enfermeras puedan prescribir al mismo nivel que podólogos y odontólogos. Una persona que se responsabiliza de indicar un fármaco, se está responsabilizando con un seguro de responsabilidad civil y con unas consecuencias que pueden ser tanto civiles como penales en caso de error. Por lo tanto, ¿qué más garantía para el usuario? Que alguien diga, eso te lo tomas porque te lo recomiendo yo. Yo creo que todo lo demás son debates que no llevan nada más que a enfrentamiento, a pérdida de tiempo y sobre todo a una posición que la sociedad creo que no llega a entender. Una medida que da seguridad jurídica a una práctica que la enfermería ya realizaba dentro de su competencia y que viene a visibilizar la multidisciplinariedad de la enfermería. La respuesta de cara a que las enfermeras asuman su nivel pleno de competencia técnica y científica, eso sin duda alguna también aliviará esa presión asistencial que tienen muchas veces los médicos en sus consultas en atención primaria principalmente. Las enfermeras en su atención domiciliaria, en sus consultas de atención primaria, pueden precisamente hacer una muy buena labor con el tema de la adherencia. El prescribir en materia de nuestra competencia todo lo que necesitemos, todo lo que necesite el usuario, es nuestra responsabilidad y por lo tanto indiquemos todo aquello que realmente nos hace falta para hacer bien nuestro trabajo. La acreditación de la enfermería para prescribir ayudará en muchos aspectos a las profesiones sanitarias, pero sobre todo y como siempre, enfocada hacia el bienestar del paciente. Llevar una vida saludable para evitar enfermedades cardiovasculares es lo que el estudio Previmet Plus promueve en los centros que visita. La pérdida de peso, llevar una dieta mediterránea hipocalórica y practicar deporte de forma moderada son los tres ejes sobre los que gira este ensayo. Practicar ejercicio de forma moderada, como aquí por ejemplo bailando y una dieta mediterránea hipocalórica, son las claves de Previmet Plus, un estudio que se está llevando a cabo en 23 centros de salud de toda España y cuyo objetivo es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Previmet Plus es la continuación del estudio Previmet, que mostró cómo la dieta mediterránea, suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, reducía el riesgo de mortalidad cardiovascular en un 30%. Sabemos que la gente que sigue la dieta mediterránea con un notable o con un sobresaliente van a tener mejor estado de salud, van a tener menos riesgo de enfermedades crónicas y cardiovasculares, diabetes, algunos cánceres y esto es lo que estamos intentando acabar de demostrar aquí. En Alicante el estudio Previmet se ha implementado en seis centros de salud y se está llevando a cabo por un equipo multidisciplinar en el que participan dos enfermeras. Participamos en la captación y luego participamos en el control y el seguimiento, pues les hacemos electros anuales, les hacemos electros, les hacemos doples vasculares, les hacemos analítica de revisión, control de constantes vitales. Los participantes del estudio fueron elegidos por cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, tener más de 55 años los hombres y de 60 las mujeres y padecer tres de los síntomas de síndrome metabólico, como hipertensión, diabetes o unas medidas concretas de circunferencia de cintura. Decía cómo había que comer, las frutas, que comiéramos por lo menos cinco frutas todos los días. El equipo de los participantes de Previmet Plus Alicante han celebrado que el estudio, que tiene una duración prevista de seis años, ha llegado ya a su cuadro. La novena edición de la jornada anual de cooperación que ha realizado el Colegio de Enfermería ha dejado datos como el riesgo de exclusión en el que se encuentran muchas personas en España. También ha servido para reconocer el trabajo de los que ayudan a los más vulnerables. Solemos asociar la cooperación con los países en vías de desarrollo, pero lo cierto es que más del 20% de la población española se encuentra en riesgo de exclusión social. Una realidad que se ha reflejado en la novena edición de la jornada anual de cooperación que ha realizado el Colegio de Enfermería de Alicante. Aquí en Alicante también hay muchísimas desigualdades y hay mucho que hacer. Entonces, bueno, pues otros años ya lo habíamos hecho, pero este año pues queríamos volver a retomar eso. El Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante surgió a raíz del terremoto de Haití de 2010, con el objetivo de canalizar las inquietudes de los profesionales de la enfermería que querían ayudar a los afectados por la catástrofe. Pues todos los aspectos sociales también se pueden ayudar mucho, porque, bueno, pues tienen necesidades de todo tipo. En el transcurso de la jornada de cooperación, se ha realizado un almuerzo y una comida solidarios para recaudar fondos destinados a las organizaciones locales que han participado en ella. La enfermería es una de las profesiones que más ha trabajado en derribar estereotipos o clichés impuestos por la sociedad desde hace muchos años. Y de esto se habló en el primer encuentro interdisciplinar de investigadoras e investigadores en salud y género. A lo largo de los años 90 y gracias al fruto de investigaciones, se han concluido diferentes informes en los que se ha constatado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la sanidad. A día de hoy, y a pesar de toda la información de la que disponemos, su implantación sufre una ralentización que propone nuevos retos dentro de la enfermería. Estas investigaciones de alguna manera todavía no han llegado a ser implementadas dentro de la docencia universitaria o muy poquito y esto hace que luego a la hora de la práctica profesional se produzcan sesgos de género en la atención sanitaria. Fue el crear este encuentro con gente que investiga desde todas las categorías profesionales pero también de diferentes disciplinas. Enfermería, quizás estamos más concienciadas en esa visión más holística de lo biopsicosocial y tenemos una formación más abierta. Los puestos de responsabilidad que ocupan hombres o el conocido techo de cristal son ejemplos reales en la mayoría de organismos. En lo que respecta a la atención en la enfermería, también existen desigualdades. Podemos estar davant de una persona que nosotros como profesionales la llegimos como dona y ella no es una dona. Una perspectiva de género que no se debe obviar, ni en enfermería, ni en sanidad, ni en ningún otro ámbito laboral ni social. Las operaciones termoestéticas se han multiplicado en los últimos años y la tendencia va en aumento. Por necesidad o por estética, este incremento hace necesaria una formación específica para la enfermería y por ello el Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido una jornada que dio a conocer más detalles sobre los cuidados en este quirófano. Enfermería dermoestética, una realidad imparable. Este es el título de la jornada organizada por la Sociedad Española de la Imagen Corporal, SEIC. La enfermería dermoestética tiene una serie de técnicas que poco a poco las enfermeras han ido asumiendo e incorporando a su labor diaria. Entendemos que es una vía nueva de desarrollo muy importante para la enfermería, por lo tanto son puestos de trabajo y entendemos que todo aquello que puede hacer una enfermera en los cuidados de la piel, pues hay que potenciarlo. La dermoestética no solo se realiza en el ámbito privado, sino también, aunque en menor medida, en centros públicos. La mayor parte del ámbito dermoestético se orienta hacia el sector privado, ya sea bien en clínicas privadas, en la enfermería puede trabajar de forma, pues en un equipo multidisciplinar, como en un quirófano, igual también en seguridad social, en cirugía estética, en un quirófano, también. Podemos hablar de una especie de desarrollo también, por ejemplo, el tema de la micropigmentación en personas que han tenido un cáncer de mama, que actualmente en algunos hospitales públicos los está haciendo también enfermería. Por lo tanto, la enfermería en todos esos campos está tanto presente en lo público como en lo privado. La enfermería dermoestética tiene un campo de actuación muy amplio. Es una especialidad con muchísimo potencial y que yo creo que da a la enfermería la oportunidad de empoderarse en el sector y de ser dueña de dirigir su camino en la dermoestética. Enfermería dermoestética, una profesión con gran proyección de futuro. Todavía existen muchos países en los que se practica la mutilación genital, lo que conlleva a una violación de los derechos humanos y los riesgos que conlleva la ablación. Una de las ponencias de las octavas Jornadas Internacionales de la Cultura de los Cuidados giró en torno a esta práctica. Tres millones de niñas están en riesgo cada año de padecer mutilación genital. Una práctica asociada a costumbres culturales y religiosas que aún se da en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio. Cómo luchar contra esta grave violación de los derechos humanos ha sido el eje de las octavas Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados celebradas en la Universidad de Alicante. En ellas ha participado la enfermera española de origen guineano Cadillato Valdé, que ha investigado la mutilación genital femenina en Guinea-Bissau para su trabajo de fin de grado. Una de las entrevistas que realicé en el trabajo es a la mujer que lo practica, que le pregunté del por qué se llevaba a cabo esa práctica y me puso, te ponía algunos ejemplos, como por ejemplo, no te comes el pescado sin limpiarlo, o no te comes el plátano sin pelarlo. Como diciéndote que la mujer, para que sea limpia, para que se le considere pura, hay que practicarle la ablación. Aquí la prohibición directa no es efectiva. Es necesario comprender los motivos por los que se practica la ablación para poder desmontar poco a poco los mitos culturales que la sostienen y hacer visibles sus riesgos. Lo más importante es que los profesionales tengan formación de la cultura de esas personas a las que les llegan desde los centros de salud, del por qué lo realizan, el significado que tiene para ellos y saber intervenir, no directamente prohibiéndolo, porque ahí ya vas a crear una barrera con esas personas, entonces no vas a tener acceso, de entrar a les pierdes. Entonces es como una negociación con ellos. Hablar con ellos, a lo mejor utilizando las palabras que ellos utilizan para llamar a esa práctica, darle la importancia que ellos le dan para ganarte a esa persona poco a poco. La mayoría de casos de mutilación genital infantil que se detectan en España se realizan en los países de origen de las niñas aprovechando las vacaciones. Ante esto, es fundamental la labor preventiva de los profesionales sanitarios. Como profesional, transmitirle tus conocimientos, las consecuencias que supone para que ellos decidan dejar de practicar esa práctica, porque no hay ninguna madre que quiera consecuencias negativas para sus hijos. Practicar la mutilación genital en España está penado con entre 6 y 12 años de cárcel y aunque se practique en otro país, puede acarrear para los padres la pérdida de la custodia de la menor. El Colegio de Enfermería de Alicante ya cuenta con un grupo de trabajo que empoderará a las enfermeras y promoverá el avance de la profesión o lo que es lo mismo, la campaña de asignado. Foto de familia para celebrar la creación del grupo de trabajo Narsing Now del Colegio de Enfermería de Alicante. Llega así a la provincia el movimiento global que lucha por el empoderamiento de las enfermeras y por poner a la enfermería en el centro del desarrollo sanitario. Todos los compañeros y compañeras que han venido hoy son enfermeros y enfermeras muy responsables, muy líderes en sus áreas de asistencia sanitaria, gestión, docencia, investigación. Son todos enfermeros influencers, como se llama ahora, y desarrollan en sus áreas muchas competencias y pueden liderar este programa y crear actividades para poderlo desarrollar, implantarlo y ser la voz en sus sitios, en sus espacios de este proyecto. Mejorar la salud global de la población, luchar por la igualdad de género y promover el crecimiento económico gracias a una mejor gestión de los recursos sanitarios son los objetivos fundamentales de la campaña Narsing Now. Para ello es imprescindible una ampliación de las competencias de las enfermeras, que en muchos lugares del mundo son el único proveedor de salud disponible para la población. Ampliar las competencias de las enfermeras con una mayor cualificación para asumir mayores responsabilidades, sobre todo en el cuidado de las personas más vulnerables, que en definitiva son las que necesitan más cuidados, los pacientes crónicos complejos, los pacientes en una situación de necesidad de cuidados paliativos, los pacientes oncológicos. Yo creo que cada vez más arraiga más el movimiento Narsing Now, pero todavía nos queda un poquito de trecho para sensibilizar al colectivo profesional, por lo menos en la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana hay 25.000 enfermeras para una población de 5 millones de habitantes, una ratio que es necesario aumentar. Concienciar a los políticos de este hecho será uno de los objetivos de los grupos de trabajo de Narsing Now en nuestra comunidad. Los datos en España son cada vez más preocupantes. El 34% de la población adulta española fuma diariamente y el tabaco genera más de 60.000 muertes al año en nuestro país. Unas cifras que se han incrementado en los últimos años debido a un mayor consumo entre las mujeres y a un adelanto de las edades en las que los más jóvenes dan sus primeras caladas. Ante esta situación, varios hospitales valencianos decidieron realizar una campaña especial el pasado 31 de mayo con motivo del Día Mundial sin Tabaco. En el Hospital de Alcoy se instalaron varias mesas informativas y tuvo lugar unas jornadas para concienciar sobre los efectos negativos de este hábito. Estamos explicando a la gente que no debe de fumar, que se lo tiene que dejar y a los chavalines que pasan por aquí les estamos diciendo que ni empiecen a fumar. El tabaco perjudica tanto a la persona que fuma como a los de su alrededor porque hay muchas muertes en España de fumadores pasivos que nunca han probado el tabaco. Mientras la administración organiza campañas de prevención en los centros educativos, médicos y enfermeros tienen la oportunidad de tratar directamente con el fumador. El primer paso es buscar la confianza del paciente. Es simplemente preguntar ¿vos te fuma? Y si digo sí, pues intentar ahí clavar un poco de la cuña y decir ¿Voldría dices de fumar? ¿No? Ese sería el primer punto, el primer arranque de ahí de intentar que esa persona contemos a otros para acompañarlo en la deshabituación tabáquica. Este Día Mundial sin Tabaco celebrado en el Hospital de Alcoy contó con un concurso de dibujo en el que participaron alumnos de varios institutos cercanos como parte de la campaña para concienciar a los adolescentes sobre los efectos negativos de la nicotina. María Teresa Pinedo ya forma parte de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Por delante tiene el reto de visibilizar el trabajo de las enfermeras. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana sigue cogiendo forma. El último miembro en entrar en este distintivo grupo ha sido la enfermera y profesora de la CEU Universidad Cardenal Herrera doña María Teresa Pinedo Vázquez. Quien asume con muchas ganas este nuevo cargo. Entre sus retos está el de cambiar la percepción que desde un sector de la sociedad se tiene sobre el papel de la enfermera. Digamos por darle un reconocimiento a la enfermería diferente de esas etiquetas sexistas y retrógradas y antiguas. Entonces me gustaría poder que dentro de unos años eso lo veamos como algo del pasado y que nos llame la atención porque ¿cómo era posible que ocurriera eso en ese año? y que ya no exista. Sería ideal. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cumple su primer año y cuenta con tres personas académicas tras el ingreso de Pinedo. Antes de que acabe el año ingresarán otras siete que ya han sido aceptadas. Estamos ahora en la fase de ampliación y de integración de nuevos académicos. El límite son 50 académicos y no los vamos a llenar este año pero se supone que con los sucesivos cursos llegue un momento que la academia tenga ya un número de sillones suficientes para darle mucha más prestancia que la que actualmente tiene. Los alumnos de cuarto del grado de Enfermería de la Escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón se vistieron de gala para celebrar que ya son graduados. Tienen antes sí un camino muy largo de formación pero sobre todo ya tienen un sueño cumplido. La Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castelló ha celebrado en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de la Capital de La Plana la graduación de su sexta promoción de enfermería 2015-2019. Pues emoción de ya entrar en el mundo laboral y poner a prueba los conocimientos que ha adquirido estos cuatro años. No, pues mucha satisfacción tengo muchas ganas en realidad de hacer ya la fiesta esta de la graduación no sé un poco nervioso. Pues la verdad es que estamos todos emocionados porque es un día especial que es como la cumbre ya de los cuatro años de carrera y bueno emoción y ganas también por saber que esto ya se ha acabado. Un total de 45 enfermeras y enfermeros han obtenido el título de grado tras cuatro años de formación. Un balance positivo estoy contento termino y estoy orgulloso. Destacaría la cantidad de prácticas que hemos hecho y las distintas medidas que hemos pasado cuatro años bastante duros especialmente los primeros pero bueno con esfuerzo y dedicación al final se ha conseguido. La directora de la escuela de enfermería destaca la tenacidad de los alumnos de esta promoción. Son los chicos muy críticos han tenido que pasar es cierto pues por situaciones complejas ya sabéis que la la escuela de enfermería está en un proceso de suscripción de la Universidad de Valencia han confiado siempre en todo el equipo directivo y en el equipo de profesores y bueno la verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos. Mercado laboral y más formación a partir de ahora un futuro ilusionante. A ver, salen la bolsa pronto y así nos podemos apuntar. Voy a seguir especializándome voy a estudiar posiciones. Me gustaría hacer salud mental y de momento pues trabajando. Enhorabuena a los profesionales de enfermería de la sexta promoción de grado de la Escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castelló. Y hasta aquí el informativo de este mes volvemos el que viene con más información. ¡Gracias!